Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Parada a Raya. Este espacio televisivo es dedicado al animal más bello del mundo, al caballo. Una semana más volvemos aquí con todos ustedes para traeros un nuevo programa. Hoy nos trasladamos hasta los picos de Aroche, Huelva. Aquí se celebra el tercer Memorial Adolfo Abades, el concurso nacional dos estrellas, ya para finalizar la temporada, cogiendo la recta final, enfocando el próximo Campeonato de España, que les recordamos a todos ustedes que tendrán lugar desde el 18 al 20 de octubre en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, en Jerez de la Frontera. Allí os esperamos a todos para disfrutar de nuestros jinetes, esas últimas citas donde ellos lo van a dar todo. Hoy, aquí en Aroche, veremos un resumen de los 10 mejores binomios que han participado en este tercer Memorial Adolfo Abades. Aquí comienza un nuevo programa de Parada a Raya. En nuestro programa de hoy veremos los 10 mejores jinetes que han concursado este pasado fin de semana en el concurso nacional dos estrellas de Doma Vaquera, Ciudad de Aroche, en Huelva. Iremos mostrando un resumen desde el jinete que ha quedado en la décima posición hasta la reprise del ganador, Francisco José Fuentes Pichardo, montando a ratón. En la sección semanal que nos ofrece Coby Bollier sobre nutrición y bienestar animal, hablaremos sobre la alimentación de las yeguas lactantes. Para finalizar, daremos la enhorabuena al ganador del concurso de Aroche, Francisco José Fuentes Pichardo. El pasado 14 de septiembre de 2024 se celebró en la localidad de Aroche su tradicional concurso nacional dos estrellas de Doma Vaquera, clasificatorio para el Campeonato de España de esta temporada y que contaba con la participación de 18 jinetes del más alto nivel. Un concurso organizado por el Ayuntamiento de Aroche junto con Parada a Raya. Una cita donde acuden muchos aficionados al mundo del caballo y que se engloba dentro de Fegar, la tradicional feria de ganado, llena de actividades para todos los públicos y que ningún año defrauda. Comenzamos viendo a Juan Antonio García Sivianes montando a Lávaro, un binomio confirmado, participando en grandes finales esta temporada y que venía a Aroche a por el último punto necesario para poder estar en el próximo Campeonato de España. Enhorabuena a Juan Antonio y mucha suerte para lo que queda de temporada. Música 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 Hasta aquí la primera parte de nuestro programa de hoy donde hemos podido, donde hemos podido ver algunos de los mejores clasificados de este tercer memorial Adolfo Abades, este concurso nacional dos estrellas que se está celebrando en Aroche, Huelva, no se muevan de sus asientos porque después de la publicidad volveremos con lo mejor de lo mejor de este concurso, os esperamos. Música Pues sí amigos, continuamos con este Oli, estrenando nueva temporada y como nueva temporada y como hemos dicho anteriormente, pues tenemos, pues tenemos una nueva sección, pues tenemos una nueva sección con un miembro nuevo de nuestro programa, un chico como he dicho anteriormente y que he rincido en decirlo, que es guapísimo, estupendo, majísimo y que él la va a liar, la va a liar en nuestro programa, la va a liar en el Oli y está con nosotros aquí, está un poquito como que no sabe como le va a salir, pero va a salir genial porque el chico es estupendo, majísimo, el es Borja Ríos, que es este con su nombre, que deseen con esa cara porque va a ser miembro aquí, miembro titular de Loli. Buenas noches Borja. Muy buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad muy bien. Borja, la va a liar. Buenas noches Martín. ¿Qué pasa? Borja, la va a liar, ¿eso qué significa? ¿En qué consiste tu sección? Bueno, pues a ver, la idea es un poco tocar temas de actualidad, temas candentes, temas que nos preocupan a la juventud como nosotros. Muy bien, muy bien, está muy bien. Ya tiene un punto, ya tiene un punto, estupendo. Hay que ir ganando, hay que ir ganando. Tú lo que quieres es un poco como debatir, como que haya salseo, sacar los temas, que hay un poco cierta polémica, ¿no? ¿Pero por qué Borja la lía? ¿Cómo la va a liar Borja? Vamos a ver, queremos, pues eso, algo actual, algo fresco, contactar a pie de calle con la gente, conectar con ellos y preguntar por lo que realmente importa. Queremos saber si esa gente la quiere liar o no la quiere liar con nosotros. Vale, estupendo. ¿Tú crees que la juventud de ahora necesita liarla o la está liando? Yo creo que más bien la está liando. Sí, ¿no? Lo que no sé si la lia bien o la haría mal. Porque hay muchas cosas, ¿no? Muchos conceptos nuevos, muchas formas de pensar, de amar, de relacionarse, ¿no? Sí, hoy vamos a ver un poquito un avance de esto. Y estética, el amor, las drogas, los festivales. Yo muchas veces, yo intento, por ejemplo, cuando yo intento explicar las nuevas corrientes que hay de las queer, de las extra, de las personas que están un poco fuera. Y es que es muy complicado, hay gente que realmente no sabe lo que está pasando y lo que se está cociendo ahora. Sí, efectivamente. Yo creo que hay como un exceso como de información. Sí. Y muchas veces el joven de a día de hoy tiene como de más de información, de más de fuentes de información incluso, y yo creo que está confundido. Ya. Entonces hay que… Tú quieres como simplificar un poco y dejar las cosas claras, ¿no? Efectivamente. Y liarla. Y liarla. Y liarla. Bueno, eh… Liar en el sentido de debatir, ¿no? Hombre sí. De un poquito de salseo, de pelea, ¿no? Que también viene bien, también, que no solo sea… A nosotros nos gusta liarla. A nosotros nos encanta decir esta noche… ¿Esta qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Ay, perdonen. ¿Qué le pasa? El becario. ¿Qué le pasa el becario? ¡Qué mierda, bro! ¿Pero qué te pasa? No, que venía porque… A ver, yo… ¿Qué? ¿Por qué? Porque viene siempre… No, ya… ¿Qué te falta? La verdad que sí… Sí, te falta la vida, el aire, ¿no? ¿Conoces al becario? Borja, ¿no? Sí, la feas. Pero si tienes ya de conocerlo ya por estar en la escaleta. ¿Lo has visto que te manda la escaleta? Sí, ¿no lo conocías? Por teléfono. Ah, bueno, pues aquí lo tienes. Ni agradable. Téntate, venga, siéntate un momento. Es su primer día. Téntate, sientate. A ver, yo… ¿Qué ha pasado? No, estoy bastante tranquilo ya. Ah, bueno, Mareguero. Ah, muy bien, Mareguero. Yo, espérate, ante todo, quiero pedir disculpas porque yo te he tratado regular. Porque también me he puesto muy nervioso con el coche. No pasa nada. No, pero eres así, es que él también tiene que no te lo vayas. Es que te noto como un poco… Te vamos a arropar en el programa. ¿Qué es lo que nos va a decir? Te noto un poco nervioso. ¿Tienes que decir algo? No hay arrope. Yo siento mucho lo de primero, sobre todo, lo de tus cervicales. Es verdad que he frenado una vez y otra y otra y ha sido como… Es que también hay que tener cuidado porque los coches al final sufren la caja de cambio. Y es que me marea de un poco y he tenido un poquito de arcada. Ya, bueno, lo siento. Pero bueno, no pasa nada. Y Martín, yo sinceramente te agradezco muchísimo la oportunidad que me has dado para estar aquí como becario, pero yo me voy a ir. ¿Qué dices? ¿Por qué? Puede ser. Yo no puedo… ¿Qué ha pasado? Pero ¿por qué? Eso era por mí, ¿no? No, porque yo en realidad lo que tenía era una estrategia para… ¿Pero estás nervioso? Mentira un poco. ¿Pero qué te pasa? Porque yo soy artista también. No, pero nunca no, pero… ¿Tu artista? Yo hago escultura. Pero no te vas a ir. ¿Tú haces escultura? No, sí. ¿Haces escultura? Es que la tele estresa mucho, Martín. No, que se piense. Se ha empezado, se lleva un día. Yo hago… Mira, yo hago escultura. Llevas un día y ya se va. A ver qué escultura, que está lo bueno enseñar. No, espérate, primero… Saca la escultura. No, tú tenías como los papeles que nos tenía que dar, pero… Ya está. Yo ahora, mira, no te preocupes. Yo ahora voy a hablar con tu tutor. Te voy a poner la máxima nota. ¿Vas a poner la máxima nota? No, tampoco. Bueno, sí, bueno, la máxima nota. Y tú te vas a replantear de que esto es un rodaje… No, no, la máxima nota tampoco. No, sí, porque la máxima nota no pasa nada. No, por mi parte… Porque se va a ir, vosotros, que se va a ir. Le damos un aprobado, le damos un aprobadillo. No. Pero bueno… El módulo que él está haciendo de ese pedo… ¿Te has sentido mal con nosotros en algún momento? No, no. ¿Entonces por qué has decidido irte? Porque eso genera mucho estrés, se me acaba de caer el pelo… Pero es que es el primer día, eso no pasa nada. El primer día, nos pasa todo. También Borja está nervioso, ¿verdad? Cuando coja rodaje… Yo queremos que continúes con los otros. Claro, es lo suyo. Yo… Pero bueno, tú tienes tu parita… Es que yo compro la verdad de escultura, ¿eh? No, pero ¿tú eres artista? Sí, yo trabajo con mi propio cuerpo, hago moldes de mi cuerpo. Pero no será… Sí, pues por ejemplo… ¿Tú quieres venir a este programa como artista, que te entrevistemos como artista? Hombre, la realidad es que a mí me gustaría una seccioncita. Ah, no es nadie el becario. Una sección ya, que rápido, ¿no? Qué rápido. Qué rápido que llevas un día, ¿eh? Por aprender, ¿no? Ya llevas un día. ¿Y qué sección? ¿De qué tipo? Ah, bueno, no sé, pues sería, yo qué sé, el ranking del becario… El ranking del becario. La perspectiva del becario. Oye, pues mira, tiene idea, vosotros tú ves cómo tiene idea. Está bien, está bien. Claro, pues mira, a partir de la semana que viene… Personajes históricos, pero no… Pero histórico, ¿qué? No, no, parece interesante. Vale, pues mira, te vamos a dar 12 minutos y medio, que es la mitad de un bloque. Pues eso es mucho, ¿no? Eso es mucho, vamos a darle a 10. ¿10? Bueno, venga, 10 minutos la semana que viene, pero tienes que preparártelo bien. Con tus contenidos, con tus cosas, con tus… Te vamos a dar esa oportunidad para que veas que queremos que llegues con eso. Y a una… Y luego… Pero yo tengo una curiosidad muy grande. ¿Qué es lo que quieres sacar de esa maletita? Le dejaron pa' vosso, que está el hombre… ¿Qué quieres sacar de ahí? No, es que era para ti. De hecho, desde el principio venía con la idea, con tu permiso, Martín, regalártelo a ti. Básicamente… Se llama peloteo. Bueno, es que veo que no le caigo muy bien, ¿no? Te vuelvo a decir, te vuelvo a decir que si me caes bien, que me caes bien. Lo único… Ya estás haciendo la pelota, quizás a los becarios. Pues que has tenido alguna serie de fallos. Te has regalado, mira, te has hecho un regalito. Bueno, vamos a ver. Y te digo más, y te digo más, esto va a servir para que nunca, jamás, se vuelen los papeles, ¿sabes? Esos, dejas los papeles ahí y vengas. Uy, qué paciente que tenés con los módulos de FP2. Lo sé, y con esto lo pisas y eso ya no se mueve el boxeo. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es un pollo? Bueno, sí. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto quién lo ha hecho? Oye, pues está muy bien hecho. Es que lo hice en la… ¿Se puede decir polla? Sí, poe, pene, polla… Un pedazo de polla. Y además de las que te gustan a ti, vos sos… ¿Duras? Duras. Pero bueno, ¿y este agujerito para qué es? ¿Para qué es? Bueno, se llama uretra, ¿no? Uretra. Igual para limpienzo. Qué maravilloso. Pues tienes un morbo, tócala. A ver. Mira, tienes un morbo. Oye, ¿y esto lo has hecho tú de verdad? Sí. ¿Lo has hecho? Pues mira el taller. Y es que va a hacer una exposición, Martín. ¿Qué va a hacer? ¿Una exposición de… Ah, sí. ¿Una exposición de esto? Sí, en realidad el concepto que se trata pues tiene que ver con… Hombre, con esto te has ganado eso. Ya te lo digo yo. Me gusta el detalle, es un piso a papeles, ¿no? Es un piso a papeles. Es un piso a papeles. Es un piso a papeles. ¿Y tú sabes que te quiero girarte en eso? Porque teníamos dudas sobre tu sexualidad… Pues básicamente… Pues que… Pero hemos salido de dudas. Al final eso… Al trabajar con mi propio cuerpo, ¿no? Es trabajar el molde… ¡Anda! No me lo creo. Entonces lo que pretendo contar… ¿Este es tu propio cuerpo? Sí. Eso es un molde, tipo Nacho Vidal. No hablo. Ah, venga, habla. Es que me sigue dando… Ya te va acostumbrando. Pues que no existen los moldes, no hay dos pollas iguales, igual que no hay dos personas iguales y entonces pues habla del icono de belleza establecido, ¿sabes? Que responde a unos cánones, pues eso rompe con el molde, porque cada uno tiene su propio molde. El tema de ayer. Me está dejando con la boca abierta y con más cosas abiertas. ¿Sabes? El apetito. Me está dejando con los ojos abiertos. Yo ya… Pero bueno, ¿entonces te queda seguro? Sí. Ahora que tienes que firmar los papeles… Se queda seguro y la semana que viene tiene una sección propia. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, lo vemos, ¿no? Ya lo vemos la semana que viene. A mí me gusta poner la noticia de la empanada… Oye, pues qué emoción. ¿Ah, sí? Me voy muy contento. ¿Ah, sí? La verdad que sí. Entonces, vamos, contamos contigo. Sí. Ya te quedas con nosotros. Venga, cole. Venga, cole. Venga. Y perdóname… No hace falta que vengas a recogernos. ¿Ah, no? No hace falta, ¿no? No vengas a recogernos, porque si tienes la primera sección… No, no, yo ya vengo en el portillo. Tú, ¿no? Vale. Venga. Pues nada. Claro. Y perdóname si te he sentido… No, no, no. Muchas gracias. Los papeles los puedes llevar. ¿Eres del colectivo también tú o no? Eh, sí. Yo siempre digo sí. Ah, bueno. A veces es bueno… Y esto me lo quiero, ¿no? Sí. Venga, pues mira aquí… ¿Siempre dices que sí? ¿Siempre a todos? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Chao. Pues aquí una polla como una olla. Así es. Bueno, pues ya está nuestro becario. Ya está nuestro becario. ¿Qué pasa por allí? Bueno, mira, al final, ¿no? ¿Qué te parece? Ahí se va. Muchas gracias. Continúa con nosotros. Tiene ganas. Tiene ganas, ¿no? Tiene ganas. Eso no te lo esperabas tú, ¿eh? Bueno… Lleva ya dos sorpresas en el programa de hoy. Hoy dos. Vaya detalle. La otra no puedo decir, ¿no? No la puedo decir. ¿Esto qué es, Borja? ¿Es que no sé lo que es? A ver, al final es arte. A ver, eso es una polla como una olla, vamos. Hablando mal y pronto, la verdad. Bueno, pues vamos a tu sección. Venga, vamos directamente. Eso es. Creo que tenemos hoy preparado. Venga. Hoy hemos preparado, pues, algo que es de actualidad, ¿no? Que es el tema de las parejas abiertas. Ajá. O bueno, como el vídeo que vamos a ver un poco. Sí. Unas parejas un tanto peculiares, ¿no? Hablan incluso de fluidos. No sé si podemos… De fluidos. De un intercambio de fluidos, ¿no? De un pacto en ese intercambio de fluidos. ¿Pero de un pacto? ¿Qué significa? ¿Personas que fluyen? Pues, a ver… Fluido es fluido. Fluidos… El tema sexual. Sexual, claro. Se ha, yo creo que, liado tanto la madeja, ¿no? Sí. Que hemos llegado ya, pues eso… ¿La qué has dicho? Ya no solo un pacto, la madeja, ¿no? La madeja de hilo. ¿De dónde eres tú? Yo soy de La Rioja. De La Rioja. Me encanta la madeja. No, no, pero es que… Que el acento que tiene… La madeja ya casi… Tiene el acento de tío, de tío. De chulo. De chulo. De macho, macho. Que hacía falta un macho. ¿Hacía falta un macho aquí? Yo soy macho, pero me agacho. Bueno, vamos a ver ese vídeo de TikTok que nos ha traído. Se hizo muy viral, ¿no? Se hizo muy viral, ¿no? Eso es. Se hizo muy viral. Venga, entramos. Vamos, vamos. Nos acostamos y nos enamoramos de otras personas porque somos liberales y creemos en el poliamor. Aunque tenemos mucha libertad como pareja, hay un motivo por el cual se acabaría nuestra relación y es si rompemos nuestro pacto de fluidos. A mí me encanta hacerlo sin condón. Y a mí… Pero jamás me atrevería a hacerlo con alguien que no fuera mi vínculo y un pacto de fluidos por el medio. A no ser que fuéramos, por ejemplo, una trieja o que fuera otro vínculo con el cual hiciéramos otro pacto de fluidos y las pruebas S pertinentes. Por lo tanto, a día de hoy solo tenemos frisky frisky sin protección entre nosotros dos. Vale, vale, vale. Es que nos estaba explicando aquí que es una trieja. Sí. Vale. Es un concepto… Tiro, tiro. Ellos son trieja. Tiro, tiro. Es un concepto… ¿Diría la palabra? Trieja. 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 Bueno, sí, eso… Es el concepto de pareja, pero una pareja de tres. Sí, eso es. ¿Tú crees que eso funciona? Yo creo que, como bien dice el refrán, tres son multitud. A Álvaro le gusta. A Álvaro le gusta. A Álvaro le gusta. Pero tres significa tres para todo. Tres para todo eso. Tres para desayunar, tres para ir al cine, tres para apoyar… Efectivamente. Tres para cenar… Un matrimonio de tres. E3. Pues mira, yo me parece súper divertido. ¿Y por qué crees que no funciona? Porque dos se ponen de acuerdo contra uno. A ver, normalmente lo que suele pasar… En los tríos suele pasar. En los tríos sexuales. ¿Tú has tenido…? Hay una que se queda dos velas. ¿Tú has tenido…? Mira, Álvaro, por favor. Déjame. Tú has tenido que hablar de su libro. En los tríos… ¿Tú has tenido tríos? En los tríos siempre… ¿Qué? ¿Te estoy preguntando si has hecho algún trío alguna vez? Sí, he hecho tríos. Vale. ¿Y se ha quedado alguien desplazado? Siempre se queda alguien desplazado. Claro. ¿Y tú? Yo no. La verdad es que soy muy conservado. ¿Ah, sí? ¿Nunca has hecho tríos? Muy conservado. No me lo creo. La verdad. ¿Tú no eres de pareja abierta? No, mi concepto es un poco más… Yo tengo que decir una cosa. He hecho tríos siendo soltero. Teniendo pareja no he hecho tríos. No, no. Porque en ese sentido soy como… Pero a lo mejor te falta un poquito de tiempo con tu pareja para decir… ¿Y si se viene ese con nosotros? Hombre, no. Yo hasta el momento… El deseo no se controla, eso es. Yo hasta el momento creo que sería un error. Un error porque sería ya el declive de la pareja. Mi manera de pensar. Sí que es verdad que en la mayoría de los casos se establecen como unas reglas, ¿no? Esas reglas al final se van relajando un poco, se van abriendo un poco. La noche nos confunde a todos. Claro. El alcohol. El alcohol. Pues eso, todos sabemos lo que es salir de fiesta. Al final vemos a un chico que nos gusta, pues… O sea, ese es el problema. Sí, se van relajando un poco el concierto. Si no se sale de fiesta, las parejas duran toda la vida. No exactamente. Ah, vale, vale. Es que muchas veces también es verdad que normalmente casi todos los follones vienen cuando uno sale de marcha, que si uno se ha colocado… Sí, se le ha metido… Detonante. Que si le ha metido boca a uno, que si se ha fijado en otro… Eso es. Ahí la gente se vuelve un poco mal, ¿no? Como traviesa, ¿no? Traviesa… No, sobre todo la gente también se raya mucho con el alcohol y con las sustancias, ¿no? Sí, creo que también… ¿Quién, tú? Me están diciendo que tú tienes una mirada muy penetrante. Sí, me está diciendo eso. Álvaro. Álvaro un día da la campana. Álvaro, Álvaro ya da la campana. Ya da la campana, ya da la campana. Sí. Perdona, sigue. No, pero al final… Enfócalo, enfócalo. Vamos a ver la mirada. Mirada penetrante… Ponte un poquito más de res. Ahí, mira, en primer plano, primer plano, acerca. Mira qué guapo. Ya lo ponemos aquí abajo el número… La rioja, ¿no? La rioja. La rioja. Mira qué mirada. Eso es. Guapo, es chulo. Tenemos un chulo en el club. Y luego también tiene pectorales, que yo también lo he visto. Bueno, seguimos. Todavía hace calor en Malaga. 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 No te sientas cosificado, pero nada, ¿eh? Venga, el tema en cuestión de qué vamos a debatir. Bueno, pues el tema está, pues eso, en ese exceso, ¿no? Ya en el tema de relaciones abiertas. En este caso vemos que hablan incluso de ese pacto de fluidos. Eso no lo entiendo. ¿Qué es el pacto de fluidos? Ellos, pues entiendo que hablan… El ejemplo de fluido es semen, ¿no? Eso es, sí. Sería mantener relaciones sexuales en las que el hombre eyacula dentro de la mujer o dentro del hombre sin ningún tipo de protección. Ellos hablan como… Ah, vale, vale. De una regla, ¿no? Vale, vale. De una regla. De una regla. Ellos lo menos consideran que no. Que no. O preservativo. Hombre, claro, hombre. Eso es peligroso. Como tú siempre dices. Claro, sexo con protección. Sexo con protección. Claro, es que eso es peligroso. Tener sexo, pero seguro. Cuando no conoces a la persona. Sí. Pero más que desde el punto de vista de seguridad, hablan un poco más de un acuerdo entre ellos. O sea, sí podrían permitirlo siempre y cuando existiera un acuerdo con una persona en concreto. Como cuando te hagas un test con la gente, ¿no? Antes de tener… Sí, entiendo que sí, que… Es un poco peligroso. Es un poco peligroso. Como aquel que sopla con la colemia. Es un poco peligroso. Pues sopla aquí. No, pero un poco peligroso. Es peligroso, claro. Con las enfermedades que están habiendo. Claro. Pero que… Si llegan a ese acuerdo… Pues bueno, yo… Por ejemplo, también hay un acuerdo que es no besar. Por ejemplo… No, no dar… O no repetir, por ejemplo, con la misma persona. Yo, por ejemplo… O no quedar a solas. O no quedar a solas. Eso es. Que eso ha roto… Yo tengo una pareja de amigos… Algunos han quedado solos. Una pareja de amigos que pueden tener la libertad de tener sexo cada uno de manera independiente, siempre y cuando nos repitan. Vale. O sea, puedo tener… Esta noche me veo a uno, me he acuesto con él, no pasa nada… Eso es muy complicado. Pero si al día siguiente le vuelvo… Eso… Eso… Eso es muy complicado. Porque si te vas con uno… Al día siguiente le vuelvo a escribir y le digo… Me encantó la noche, nos vemos otra vez esta noche… Ya eso… Pues eso es mentira, eso no existe. No, pero eso lo hacen, ¿eh? Eso sí está bueno… Yo tengo mis amigos, lo hacen. Pues yo te digo a ti que no. Sí lo hacen. Yo te digo que son tus amigos, se engañan mutuamente. Además, tú los conoces. Y yo sé quiénes son. Y yo te digo… Y yo te digo… Y yo te digo que repiten y el otro… No repiten. Y sobre todo uno de ellos. No repiten, eso es mentira. Yo te digo a ti que sí. Es mentira, ¿no? Hay gente que lo cumple. Pero bueno, pero… Hay gente que sí que cumple y que respeta. Hay gente que le supone un gran esfuerzo y un sacrificio. Y luego yo te digo… Otros amigos… Otros amigos que dicen… Nunca hemos tenido sexo entre los dos. Porque siempre hay gente por medio. O sea, somos pareja… Claro. Pero al final siempre estamos liados. Eso es una pareja muy… No, pero bueno… Eso te pasa. Yo, por ejemplo, tengo también el ejemplo de una pareja gay. Pues llevaban casi… Llevaban como ocho años. Llegó un poco de aburrimiento en la pareja. Sí. Y metieron un tercero. Pero era una persona que conocía esporádicamente. Tenían sexo a los tres. Y se cagó a la pareja. Tuvieron algunos… Y se cagó a la pareja. Algunos… Pues tuvieron pues casi tres meses. Y de repente… Y de repente se fue uno… ¿Y sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Que ya empezaron los celos. Claro. Los celos. Porque ya metieron a una persona más de la cuenta. Y ya hubo los celos, los celos. Y que la pareja… Empezó como para el arreglo de la pareja. Y fue la… Lo que estaba rompiendo. Y tuvieron que dejar el hacer tríos. Para poder seguir juntos. Sí, además… Por eso que es muy complicado. Esto ya no está solo ligado al mundo LGTBI. No, no. Es algo… Es algo amplio. Eso es. Actualmente, vamos, es que está la orden del día. El tema de la monotonía, el aburrimiento muchas veces. El probar… Y luego también hay una cosa como que, ¿no? Como que la gente… No tiene miedo a… Tiene miedo a sufrir. Entonces, en el momento que llegan los problemas en la pareja… Dice, bueno, fuera… Y no ha puesto. O sea, cambio, busco otra. Sí, al final se ha convertido… Se ha convertido como en un supermercado. Eso. El momento de la pasión. El momento que empiezan los problemas… Ya no ha puesto. Ya fuera. Es verdad. Pasado, pasado. Sí, que tú, por ejemplo, empiezas la relación… Lo bonito es el principio. El amor, el no sé qué… La pasión. Pero cuando empieza ya… Pues el día a día… La convivencia… El tener que aguantar un poco los gustos del otro… El tener que adaptarte a la vida del otro… Ya ahí empieza uno a quitarse un poco de en medio. Otro tipo de problemas también que puedan ocurrir. Otro tipo de problemas… Como que no hay ese sacrificio que se supone que había antes de… Bueno, pues yo voy a aguantar un poco, la quiero… Pues sí, que tengo que… Sí, hombre. Eso sobre todo en las parejas heterosexuales. Las nuestras que no aguantan nada. ¿En las parejas qué? Las nuestras. Cada vez… Las nuestras no aguantan nada. Las únicas que aguantan… Y esto es estereotipo total… Y por favor, estamos hablando todos desde nuestro punto de vista… No hay nada científico. Son las lesbianas. No te creas. No te creas. No te creas. Las lesbianas aguantan… Sí, alguna. Y son… Y son… Vaya, la ruptura de dos mujeres… Son tremendas, eh. Sí. Nosotros somos más un poco de… Bueno, ya estás. Adiós. Chao. Bueno, no te creas, no te creas. No, pero ellas son… Pues yo tengo una pregunta, Borja. ¿Tú eres de pareja abierta o… No, es lo que comentaba. Yo… Pareja tradicional. ¿Pareja tradicional a qué te refieres? Tengo la suerte… ¿Tienes pareja ahora? Actualmente no. ¿No tienes pareja ahora? Actualmente no tienes. Actualmente no tienes. Esto se ha convertido en el diario de Patricia, ¿no? ¿Cuándo ha sido tu última pareja? Pues ya hace ya. Ya era un año… Un año y medio casi. ¿Cuánto tiempo estuviste? Un año. Un año. Eh… ¿Y qué pasó? Pues que… Se acabó el amor de tanto usarlo. ¿Estabas enamorado? Exactamente, sí. ¿Y quién dejó a quién? Me dejaron. ¿Te dejaron? ¿Ah, sí? Y lo pasaste mal. Pues mira, yo creo que con los años vas aprendiendo un poco a aceptar qué es lo que más cuesta, ¿no? Más que el hecho de que te dejen. Y al final acabas dando las gracias. Dices, mira, oye, yo creo que es mejor que te dejen o zanjar las cosas a tiempo que estirar el chicle y que eso se convierta en un hacerse daño de forma gratuita. Sea el acuerdo que tengas, en mi caso era una pareja cerrada, y felizmente por ello, vamos. Pero… Yo creo también que es mejor que te dejen que tú dejar. ¿Cómo? Que es mejor que te dejen. Es más sencillo que te dejen. Es más sencillo. ¿Que te dejen? Que te dejen. A mí es que vaya, yo estoy viviendo ahora mismo… Hay duelo, hay duelo. Estoy viviendo… Ahora estoy en la montaña rusa del amor. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y entonces me interesa mucho vuestra opinión y saber de lo que estás hablando. Entonces tú lo pasaste mal cuando te dijeron, pero en principio era mejor eso… O tú ya te lo esperaba. Te esperaba. No, la verdad es que no me lo esperaba. Una agonía eterna. ¿Y por qué? ¿Hubo algún tercero? No. Y es real que el amor al final se acabó. ¿Se acabó? Sí. Al final deja de funcionar. ¿Se enamora? Sí, uno se desenamora, empieza… yo creo que es una balanza, la vida en general, vamos, en un trabajo, en una relación de pareja, al final es una balanza. Tú pones en una balanza lo que te compensa y lo que no, y en el momento que eso empieza a descompensarse… Es una buena lección, ¿eh? Sí. Lo de la compensación. Sí. O sea, te compensa este sufrimiento, este castigo diario, esta pelea diaria… Eso es. No te compensa. Pero la vida es para el que tiene dos huevos, también hay que decirlo, vamos. O sea… O un chocho gordo gordo. También, también. Eso. Bueno, entonces ahora… Siempre te has dejado, ¿no? Tú también habrás dejado, ¿no? Pues sí, también me ha tocado, pero vamos, no soy un castigador, ni mucho menos. No. Pues no soy de los que tira la toalla fácilmente. Sí, ¿no? Vale, vale, vale. Tampoco de los que se da cabezadas. Vale, vale, vale. Bueno, bueno. Tú te das cabezazos contra el respaldo de la cama. Mira. Cuando te pones mirando para el palmar. Bueno, está mal. Qué bonito el palmar. Qué bonito el palmar. El sexo tiene que ser divertido, fuerte, no puede ser lacio. No puede ser lacio. Tiene que ser vivo. Hay de todo tipo de sexo, ¿eh? Hay un tipo de sexo más lacio que divertido también. La ternura en un momento dado… El amor… El amor… A ver, al final la conclusión también es… Siempre y cuando… ¿Eres activo o pasivo? Esa es una pregunta muy antigua. Sí, eso no se lleva… No, yo estoy escuchando a Camela, ¿no? Como hacían en algún vídeo… No, ¿cómo se lleva? Yo digo, ¿cómo es que no se lleva? ¿Dónde está el factor sorpresa? ¿Qué? ¿Dónde ha quedado ese factor sorpresa, no? Claro. Sí, pues yo no sé si sientes sorpresa. Es que en las redes sociales… En las redes sociales lo primero que te hacen… Hola, activo o pasivo… Pum, polla. Y ya tú dices… Pero es que yo no tengo redes sociales, por ejemplo… ¿Tenéis redes sociales? ¿Ahora? 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 ¿Ahora que tienes pareja? Redes de pesca. Pero… Esta fue la primera que inauguró los chats. ¿Vosotros tenéis redes sociales? ¿Tenéis el Grindr y eso? Yo, sobre todo, Instagram. Hoy en día el Instagram se ha convertido en… Más que el Grindr. Es que el Grindr es… Mira, el Grindr viene en un momento ya de demasiado sordido, que puede ser cuando ya está un poco colocado que lo hable. Pero a ti se lo usa bastante. Sí, pero bueno… ¿Tú todos los fines de semana? Todos los fines de semana no. ¿La mayoría? No, no. No, no. Como dices… Es que si cabezazo, que si el Grindr, que si lo otro… Madre mía. Como dices, el Instagram es una forma un poco más sutil… Sí. Es como el anterior ligar, ¿no? El anterior ligar de la discoteca… Aunque ir a un bar y tomarte una cerveza también, ¿no? Eso mola. Yo creo que se… En la comedia se liga. Yo siempre he sido de ligar cara a cara. Me han dicho, eh. Me han dicho. Me han dicho. Tú te hincha. Tú te hincha el tío. ¿Cuándo has hecho el amor la última vez? Ya ni lo recuerdo yo, creo. No me creo. He tenido un verano muy intenso, pero trabajando, ¿eh? No de… No me digas. Sí, sí, sí. Eso no me lo creo. Sí, sí. Pero bueno, para eso empieza el otoño. Hay que retomar viejas costumbres. Claro, claro. El otoño te pica… Muy bien. Aprovechando el tema de los groños. Además, el logroño. Claro, efectivamente. De la Rioja, el logroño… Todo el… Tenemos que ir pensando para las siguientes secciones… Sí. O sea, los siguientes días, eso. Temas como este. Bueno, entonces, Álvaro, ¿cuánto nos queda? Un minuto y medio. Una conclusión. Cada uno que… Venga. Venga. Conclusión del debate que hemos tenido. Rapidito que tenemos. Que yo, por ejemplo, la pareja abierta la veo bien en un momento dado de abrir la pareja cuando ya llevas un tiempo, ¿no? Que a lo mejor dices tú, vamos a innovar, vamos a buscar nuevas relaciones siempre y cuando los dos están de acuerdo. Porque muchas veces uno tira del otro y el otro… Sí. Porque está enamorado y dice, bueno, venga, lo que tú digas. No. Tiene que ser una consecuencia de que en ese momento fluya, ¿no? Y que los dos están de acuerdo de primera vez. Te ves, mira al ojo y dices, vamos, venga, vamos. Sí. Y además eso se nota. Esa cumplida se nota. Yo creo que lo que no hay que dejar es llevarse por las modas. Al final, cada uno que haga lo que quiera, desde el respeto, yo creo, desde su propio acuerdo, pero que no se dejen llevar por las modas, que es lo verdaderamente importante. Muy bien. Eso es lo que pienso, vamos. Yo pienso que yo, por ejemplo, yo soy de pareja cerrada. Entonces yo, en el momento, y sigo, bueno, solo soy así, yo tengo una pareja y si he decidido tener una pareja es porque quiero estar con esa persona. Si ya hay un deseo de que participe una tercera es porque algo está fallando. Porque ya no le gusta lo suficiente, porque estás suficientemente enamorado, ya no llenas esa persona o esa persona no te llena a ti. Entonces, cuando estás buscando recursos fuera, yo creo que esa pareja, hay que pensar que esa pareja no está funcionando. Hay un chivato. Esa es mi manera de pensar. Pues esto ha sido la sesión de Borja. Qué bien, este chico. Estoy muy contento, la verdad. Ha fluido mucho el debate. Es una maravilla, ¿eh? Hablando de fluidos, ¿no? La conversación ha sido muy interesante. Pues muchísimas gracias, Borja. Gracias a vosotros. Una maravilla. Felicidades por tu estreno. Una maravilla. Y nosotros continuamos. Y ahora, pues fíjate, del tema que estamos debatiendo, pues vamos a poner una canción que tiene que ver mucho, ¿no? Vale. Es que ha sido, para mí ha sido el pelotazo ahora que estamos terminando, porque hoy justamente termina el verano, empieza el otoño, y esta es la canción del verano. Y es una canción de Karol Jip, que nos encanta a todas las maricas, y que tiene que ver mucho con el tema que hemos debatido hoy, que es ¿qué hubiese sido si yo antes tuviera conocido? qué hubiese hecho. Entonces, pues básicamente, estáis bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella te va a tratar como yo No te va a tratar como yo